Soy Juan Carlos Anaya Castellanos, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Vamos a presentar lo que son los avances del acuerdo para contener la inflación que tuvo el gobierno federal con el sector pecuario. En el caso de cerdo se estableció que el precio que se iba a considerar a partir de que se estableció el 4 de mayo un precio de la chuleta de cerdo de 107.70. Al 15 de septiembre el precio se ha subido a 129.73. Esto es un incremento del 20%. En el caso del pollo, en el caso del pollo se habló del pollo entero. El pollo entero que se vende en todos los lugares, principalmente en los autoservicios, que ahí es donde se está vigilando los precios. Vemos que el precio que se estableció fue de 49.71 y ahora el precio está en 48.64, es decir, ha tenido una disminución de 2.2%. En el caso de la leche pasteurizada, en el caso de la leche se habló de la leche de un litro que se estableció en 23.78 y actualmente está en 23.63. Esto representa un decremento del 0.6%. En el caso de la res se habló del bistec, cuando se estableció fue de 193.65 y actualmente está en 195.48, que representa solamente un aumento del 0.91%. Y en el caso del huevo se estableció un precio de 45.91, ahorita está en 51.03, ha tenido un incremento del 11.03. Claro, las empresas platicaron con el gobierno y manifestaron la preocupación del incremento que han tenido los precios de las materias primas, que han representado en lo que va del periodo del PASIC a la fecha, un incremento en los precios del maíz del 30% y de la pasta de soya del 15%, por lo cual no se podrían comprometer a mantener los precios. Esto fue un acuerdo voluntario. El 21 de septiembre se reunieron con el presidente las principales agroindustrias pecuarias para valorar y evaluar los resultados del PASIC. Consideramos que han sido adecuados de acuerdo a las condiciones que se han tenido del incremento de las materias primas, los costos logísticos, los problemas de seguridad que se han tenido con robos en carreteras. Por lo cual creemos que esto es algo muy bueno para el sector pecuario para tomar nuevamente medidas y seguramente en los próximos días de esta canasta de 24 productos seguramente se incrementarán el número de productos que serán valorados a través de este plan que se llama PASIC. Estos fueron los tres minutos de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.